Hola, estoy aquí con Julián Aguilar, es nuestro candidato para diputado aquí, ¿qué distrito es? Distrito 9 de Cancún. ¿Y por qué van a votar por ti, Julián? Pues estamos listos para hacer un contrapeso en el Congreso, para evitar los abusos y los excesos del gobierno del Estado y porque queremos trabajar para mejorar las condiciones de vida de los quintanarruenses. Muy bien, aquí lo acompaña su esposa, ¿cómo te llamas? Hola, mi nombre es Blanca y todos con Julián. Muy bien, muchas gracias. Gracias, venga. Arriba, gracias.